En la escuela nadie me nota. Es como si fuera invisible. Ven a mi fiesta. Va a ser increíble. Oh, esa es a Nerds, Michelle. Es una fiesta de disfraces solo para ti. Ven. Una invitación para mí. Gracias. Oye, ¿por qué no hay nadie disfrazado? Miren, Shrek. Shrek, soy tu Fiona. Espérame. Vuelvan, perdedores. Soy una perdedora. Ya no quiero verme a mí misma. Está bien. ¿Dónde está mi reflejo? Desaparecí. Michelle, ¿dónde estás? No hay nadie aquí. Espera. Oye, Nerds, ¿qué pasa? Oye, no lo toques. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿A quién le importa? ¿Dónde estábamos? Aquí mismo, matón. Mira tus cordones. ¿Qué? Y aquí viene el boom. Eww, Steve el apestoso. Estamos tomando fotos del anuario. Siéntate. Oh, Alicia, tu cabello se ve genial. Pero ya no. Soy tu estilista personal. Ah, no. Eso no está bien. Mantente concentrada. Tengo que ser la chica más sexy del anuario. Las fotos del anuario están listas. Oh, mi cabello. Parezco un monstruo. Oye. Chicos, estoy aquí. ¿No pueden verme? Bien. ¿El director? Oye. Nada funciona. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? Esto es divertido. Un fantasma. No me toques. Oh, me siento poderosa. ¿Eso es un espíritu? Vete, espíritu Bill. Ancestros, ayúdenme. Oh, esto es serio. Hola, preciosa. ¿Quieres salir? Sí, me encantaría. No sé, Mike. Lo pensaré. ¿Qué? Alicia de nuevo. Lo estás pidiendo. Ups. Alicia, ¿tienes la ropa interior de tu abuela? Todo te queda bien cuando eres invisible. ¿Puedo comer patatas fritas sin pagar porque nadie me ve? Esto es un robo. Que nadie se mueva. No te tengo miedo. Cambiamos las cosas. ¿Eso es un plátano? Y algunas cosquillas. ¿Crees que eres un tipo aterradora? Deberías haber dicho que era una broma de inmediato. Eres muy gracioso, hombre. Gracias. La soda es tan refrescante. Ups. Como nadie puede verme, puedo venir a la escuela con mi ropa cómoda. ¿Estás aquí, espíritu oscuro? Cálmate, director. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hoy tomarán un examen. Aquí tienen sus papeles. Pónganse a trabajar. ¡Terminé! ¡Entreguen sus papeles! ¡Vaya! Todo esto es correcto. Aquí tienes. Todo esto está mal. ¡Oh! ¡Excelente respuesta! ¿De quién es este papel? ¡Yo, mío! Es mía, supongo. ¡Bravo, Alicia! ¿Qué? ¡No, mentirosa! ¡Esa es mi prueba! Espíritu oscuro, deja a esta niña inocente. ¡Para siempre! ¡Oh! ¿Alguien ha visto a mi amiga? ¡Mira! ¡Otro nerd perdido! ¡Oh, qué triste! ¡Ajustemos esta imagen! ¿Qué? ¡Me veo mal con bigote! ¡Alicia! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Vamos, Sandy! ¿Quién ensució mi piso limpio? ¡No pueden irse ahora! ¡Limpia mejor, matones! ¡Escuchemos a... Colin! ¿Yo? ¡Bien! Para ser honesto, no sé. ¡Te ayudaré! No sé cómo estoy resolviendo este problema. ¡De nada! ¡Lo resolví! ¡No está mal! ¡El gimnasio es la parte más peligrosa de la escuela! ¡Ayuda! ¡Cada centímetro de este lugar pone en peligro tu vida! ¡Oh! ¡Un uniforme! ¡Genial! ¡Ahora puedo leer en paz! ¡Neil tiene que usar un uniforme diferente! ¡Todos quieren ser hermosos! ¡Incluso si son invisibles! ¡Desafortunadamente, solo se ve el maquillaje! ¿Dónde está Michelle? ¡Le extraño mucho! ¡Nos divertimos mucho juntos! ¿Michelle? ¡No! ¡No desaparezcas! ¡Necesito cambiar mi teléfono! A las chicas invisibles no se les invita a bailar. ¡Oh! ¡Una estrella fugaz! ¡Por favor! ¡Haz realidad mi deseo! ¡Hola! ¿Pueden verme? ¡No se hizo realidad! Creo que me divertiré sola. ¡Baila como si nadie te estuviera viendo! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Esa es Michelle! ¡Ella es tan genial! ¡Wow! ¡Mi Michelle ha vuelto! ¡Finalmente! ¿Quieres bailar conmigo? ¿Te gustó nuestra nueva historia? Entonces comenta a continuación y dinos si te gustaría intentar ser invisible por un día. Y ustedes suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!